Es una celebración principalmente de la Eucaristía, previamente suelen hacer los papas una visita a la tumba de San Pedro y luego una celebración al aire libre y en dicha celebración se le entrega al papa el anillo propio de él, donde está su sello, con los cuales él firma y sella los actos pontificios. Entonces el sello y el anillo del papa Benedicto fue roto el pasado 28 de febrero porque es algo personal, como antiguamente los reyes tenían su sello o actualmente las personas que ejercen alguna función tienen su sello personal, el papa tiene el suyo y mañana le darán ese sello que él va a llevar en el anillo. En segundo lugar se le entrega el palio que es esa cinta que va alrededor del cuello hecha de lana de oveja con cruces negras y unos alfileres que significan la pasión de Jesús, los clavos de la pasión de Jesús y ese ornamento que se llama palio, como dije, simboliza su servicio de pastor de la iglesia que está en Roma y de la iglesia universal. Como el pastor cuando va a buscar la oveja la carga sobre sus hombros, quiere decir eso, el oficio que tiene el santo padre de ser el pastor. Y también se le suele entregar el báculo que él va a usar, que también tiene relación con el pastoreo, así como los antiguos pastores llevaban el bastón, al papa también se le entregara el báculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!